Un saludo muy especial para toda la audiencia que a esta hora está conectada con Enlace Noticias. Yo me encuentro desde el Museo del Petróleo, que por estos días se encuentra en zona de mantenimiento. Precisamente para el próximo 20 de mayo, entregarle a toda la comunidad en general de Barranco Bermeja y también a todo el país y a extranjeros que quieran llegar hasta este importante museo para que conozcan del mismo un poco de la historia de lo que ha sido todo el tema de la explotación petrolera en este sector del país, pero precisamente para que nos hable de estos mantenimientos que se vienen realizando y de la nueva apertura que se va a estar desarrollando el próximo 20 de mayo, se encuentra con nosotros el señor William Osorio, encargado del Museo William, con las muy buenas tardes, hablar acerca de estos mantenimientos, esos trabajos que se realizan en este museo y la apertura que se va a hacer segunda, porque ya se hizo una primera el próximo 20 de mayo. Bueno, muy buenas tardes para toda la comunidad de Barranca Bermeja. Primero que todo, pues nosotros como Museo del Petróleo muy contentos. A partir del 24 de mayo se hizo la apertura nuevamente del museo. Tuvimos las puertas abiertas para toda la comunidad del 26 al 2 de mayo, donde tuvimos aproximadamente 1.928 visitas, que para nosotros en tan poco tiempo es muy gratificante. En estos momentos, por estos días, hasta el 19 de mayo nos vamos a encontrar en adecuaciones, en mejoras, en ultimar detalles para brindarle un mejor servicio a toda la comunidad de Barranca Bermeja, del corregimiento del centro y del país, como usted muy bien lo decía. Vemos aquí nuevos equipos en esta primera apertura que se hizo, muy nuevos, precisamente se le hicieron retoques a algunos de los puntos del museo. Hablamos precisamente de esta importancia de traer estos nuevos instrumentos al museo y también el llamado para que las personas visiten este museo. Sí, bueno, es muy importante. Todo lo que queremos es mostrar la industria, todo lo que ha sido el proceso del petróleo durante estos 100 años. Sabemos que estuvimos el 29 de abril, el centenario. Entonces, pues, como Museo del Petróleo, queremos invitarlos a toda la comunidad, a todo el país, a que nos visiten a partir del 20 de mayo. Las puertas del museo van a estar abiertas. Los vamos a atender con mucho gusto, muy bien recibidos. El horario va a ser de 8 a 12 y de 2 a 4, de miércoles a domingo. El museo va a estar cerrado lunes y martes, pero de miércoles a domingo estaremos para recibirlos a ustedes. Los invitamos a que hagan el buen uso de estas instalaciones, que se apoderen ustedes como comunidad, como dueños, que se sientan, que tengan ese sentido de pertenencia por este museo del petróleo, que de verdad es para ustedes, para ustedes con mucho cariño y los estaremos esperando por acá. William, muchas gracias. Bueno, esta es la información que se registra desde el Museo del Petróleo. El próximo 20 de mayo es la oportunidad para que usted lo visite con su familia o con sus centros educativos para que conozca estas hermosas instalaciones. Compañeros en estudio, ustedes tienen más información.